Te saluda Manuel Espinosa y hoy te quiero decir que si tocas el clarinete no hagas tres cosas. Y esto yo lo he denominado la técnica el ASA, que es afinación, sonido y articulación. Son las tres cosas muy importantes que tú debes tener en cuenta y procurar hacerlas bien para que tu sonido en el clarinete sea el correcto. Comencemos con la afinación. Es muy importante que tú tengas una buena afinación porque es la manera en que tú vas a empastar o unirte a otros instrumentos. Tú no puedes tocar, vamos a agarrar la canción Cumpleaños Feliz, desafinadamente. Voy a hacerla desafinada para que vean. Estoy tocando las notas, estoy soplando, pero estoy desafinado. Entonces eso es lo primero que no puedes hacer. Tu afinación tiene que estar correcta. No puedes tener una afinación desafinada. ¿Y cómo puedes mejorarla? Estudiando con un afinador, una aplicación de algún afinador y pues te va a ayudar muchísimo. La segunda, que es el sonido. Puedes tener las notas, ¿no? Pero si tocas Que tiene que ver mucho con la afinación también, ¿no? El sonido. Entonces es muy importante que tú estudies notas. Hay gente, muchos detractores que están en contra de las notas largas. Pero creo que es un error. Hay que estudiar notas largas. Entonces, lo mejor para que tú tengas una buena sonoridad es que toques notas largas, ¿no? Yo recomiendo hacerlas con dinámico. De una manera de un volumen. Y lo bajas y lo vuelves a subir. Y de esa manera pues comienzas a estudiar todas las notas, todo el registro del clarinete. Es muy importante estudiarlo. Mis alumnos, tengo muchos alumnos que he visto sonoridad solo con estudiar notas largas. Yo lo he visto y puedo dar fe que las notas largas sí hay que estudiarlas. Y bueno, por el último que es la articulación. Y de esto yo lo he denominado la técnica el ASA. Que es afinación, sonido y articulación. La articulación. Yo no puedo tocar. Cumpleaños feliz. No puedo tocar. Podría ser como marcha. Pero si la vas a tocar pues de una manera, qué sé yo, una balada. Tendrás que hacerle la mejor manera que tu articulación suene bien. Y puedas articular de una manera mejor tu lengua al momento de tocar. Que podría ser. Y luego que sí. ¿Ok? Entonces no te olvides que si tú eres un ralentista no debes hacer esas cosas y debes de procurar hacerlas de la mejor manera. Si necesitas clases y mejorar en tu instrumento de una manera profesional, contáctanos. Recuerda que todos los contenidos que damos en este canal son de una manera básica. ¿Quieres ser un músico profesional? Pues llámanos y nosotros queremos ser tus aliados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!